Miren, la manada tan loca que Sophie se tuvo que meter a hablar por teléfono allá porque Linda estaba ladri, ladri, ya se cayó, justo en el momento que prendí la cámara se cayó, pero este es un momento de locura de la manada, de repente sucede, ven chiquita, se lo voy a quitar un rato porque fíjense que está húmedo, o como se mete a la alberca, vamos a dejarla descansar un poquito y ahí está, locura, un rato de locura, Linda, ya se te quitó, vente, ya no vas a jugar, Linda, vamos a jugar, qué hijo, qué bárbara, en serio que estaba la manada, ladri, 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 nomás toqué la cámara y ya aparece niña buena, para que nadie le diga nada, que ya no, vas a ser un angelito, y no, la verdad es que no nos deja hablar por teléfono, cuando se le place a Linda empieza a ladri, 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 pero viene fuerte y te habla a ti, y luego viene y te empuja así con las trompas para que le hagas caso, y luego si no se te queda viendo fijamente aquí, fijamente, fijamente, hasta aquí, y luego te empieza a empujar con la trompa para que le hagas caso, ¿verdad Linda? y ahora resulta que ya no, porque ya pusiste la cámara, ya no quiero que la gente diga nada de mi y luego van a decir que estoy bien loca, me encanta como sonríe, bien Linda, ahí está mi mano Linda, ay no, no, no me coma, bien Linda Linda, jégale, ándale así se pone y empieza a ladrar empieza a gritar ay que momento de locura ay las cerecitas ay que niña tan linda pero hasta el Penny está participando en el momento y como ese tiene varios momentos al día hasta la Yuli quiere participar pero no sabe como y a este siempre lo arrastran al chiquitillo pero le encanta ahí va, ¿verdad Yuli? Yuli, Yuli, ven Yuli ven chiquita, que niña tan linda vamos a jugar Yuli ándale Yuli ándale muy bien Yuli a Yuli hay que darle bueno linda que andas pues cazando las moscas linda, andas cazando las moscas toda bonita ay ay está toda linda ay que bonito le hago ay que bonito me encanta linda aunque sea grande y tiene su cuerpo así fíjense la fuerza que tiene con este cuello pero es tan delicada a la vez que le puedes meter las manos en la boca y no pasa nada y ella le mete la cabeza toda la cabeza de Albert adentro de su cabeza y no le hace nada es muy muy delicada claro que debe tener una fuerza espectacular su cuello es más ancho que mis piernas de verdad que sí y soy un perrito feliz y sonriente me encanta cuando sonríes está bien bonito feliz 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 momentos felices a todos y rehabilitados mi hermana charly no te están haciendo nada me encanta que jueguen así y recuerdo que Yuli así se pone amigos así recuerdo que Yuli no quería jugar con nadie ¿se acuerdan? y ahora juega eso eso linda eso linda ya te chisteaste linda 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 que bonito estás ¿me vas a jugar Benji? vamos a jugar Benji ya ándale búsquete un juguete Benji eso eso mi sillón cada día tiene más agujeros la verdad es que yo les pongo la cobija y ellos la bajan miren Benji bien hecho Benji eso eso Benji ya lo tienes Albert ese es de él Albert es el único que le gusta Albert hay mucho padre sí es un ataque linda es que me dio el ataque el ataque es un ataque me encanta que se lo aloque de repente y ¿cuánto tiempo estuvo afuera por el aparato que hacía que hacía ruido y ya se metió y después de volver a hacer la misma P He he. 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 He.